El día primero de este mes de junio inició la temporada ciclónica, para la cual se proyecta al menos 21 fenómenos climáticos, de los cuales, de acuerdo a las informaciones ofrecidas por el director provincial Duarte de la Defensa Civil, Juan Pablo Inua, cuatro pueden afectar al país. Bien, en esta temporada ciclónica, de acuerdo a lo que hemos observado en nuestra zona de pronóstico y en los satélites, la información es más exacta. De los 21 ciclones, es posible que cuatro puedan ser afectados en otro país. Ahora mismo tenemos algunos que se han desarrollado y no han causado ningún tipo de efecto en nuestra zona de la República Dominicana. Por lo que recomendó a la ciudadanía estar atentos a las informaciones que ofrece el COE. Además, dijo que conforme transcurra el día de hoy y se esperan las lluvias, causada por una vaguada, disminuyan. Se le ha estado informando cuáles medidas tomar y cuáles son los refugios cuando se presentan este tipo de situaciones. Sabemos que el Barrio Azul, el Pino, la primera, segunda, tercera etapa, son lugares realmente que son afectados por los devolvamientos de arroyos y ríos y cañadas. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.